¿Por qué no se hace? Porque eso traería consigo unas consecuencias inimaginables. Es que no podemos imaginarnos. ¿Dónde se meterían todos ustedes? No es ningún delito nacer en Colombia, no, al contrario. Además es un país bolivariano, hermano, como Caín y Abel, porque siempre hemos vivido así como Caín y Abel, pero país hermano. Y lo digo porque esa es la realidad. No es lo que pienso, sino que esa es la realidad. Nos caemos a pellizco, nos contentamos, nos volvemos a caer a pellizco. ¿Por qué el señor Guillermo Cochés sigue insistiendo en que el presidente Maduro es de Cúcuta? ¿Qué elementos de juicio y probatorios legalmente tiene para hacer esa aseveración? Que además, dijo, tiene la documentación en la mano, lo que no tiene es la certificación. El presidente le da un paseo siempre que habla del tema, saludito a la bandera y lo deja colar con un pase de Verónica, como dirían los expertos, taurino. Pero no convence a nadie. Pero no convence a nadie. Porque estoy seguro que si se demostrase que el presidente Maduro ha devenido de una elección todavía en duda, que no termina el Tribunal Supremo de Justicia de resolver, aún por lo perentorio del tema, por lo urgente del tema, estoy seguro que ya deben tener la respuesta para decir que somos bolivarianos, un solo pueblo, un solo país, una sola nación, que empieza en Cuba y termina, no sé si en Cochabamba o en la Tierra del Fuego. Estoy seguro que eso es lo que van a decir. Si se demuestra que Nicolás Maduro, Nicolás Alejandro Maduro Moros, no es auténticamente venezolano, que puede ser venezolano, que no tiene dos nacionalidades o que por nacimiento no es venezolano, ustedes van a ir moldeando la Constitución. Ya ustedes tienen a ese tribunal para que lo confirmen. O sea que estamos navegando, es como que si nos pusiésemos a remar dentro de un vaso de agua. Damos vueltas pero no llegamos a ninguna parte. El país no puede seguir así. Porque mientras ustedes están en ese berrinche político, pasan otras cosas en el ciudadano común que ustedes desaperciben. El ciudadano de la cola del supermercado. El ciudadano que está levantándose a las 3 de la mañana para colectar agua potable. El ciudadano que no tiene un servicio de transporte público que funcione. El ciudadano que devenga un miserable sueldo que no alcanza porque la inflación se lo traga. El ciudadano que como usted que me está viendo y yo, no sabemos si reír o llorar ante tanta desvergüenza política en este país.